Los 5 mejores móviles básicos del mercado en 2021. Estoy muy contento con mi Samsung Galaxy M13. Tiene suficiente espacio de almacenamiento interno para todas mis aplicaciones, fotos y música. La RAM es muy rápida y funciona con fluidez. La cámara trasera y frontal hacen fotos de alta calidad, y los colores en la pantalla son muy llamativos. El procesador es muy potente y es excelente para juegos exigentes. Además, la versión española hace que el teléfono sea fácil de usar y personalizar. Sin duda, recomiendo este teléfono a cualquiera que esté buscando una buena opción de smartphone a un precio asequible. Acabo de adquirir el Xiaomi Redmi 9A y estoy realmente sorprendido. La pantalla HD más de 6,53 pulgadas es increíblemente nítida, y la batería de 5000 mAh es impresionante en términos de duración. La cámara trasera de 13 megapíxeles con IA también es impresionante, permitiéndome tomar fotos de calidad en cualquier momento. En cuanto a la funcionalidad, el MediaTek Helio G25 es muy potente, lo que hace que el dispositivo sea capaz de ejecutar aplicaciones y juegos sin ningún tipo de problema. En resumen, estoy encantado con mi compra y lo recomendaría a cualquier persona en busca de un teléfono de alta calidad a un precio razonable. Estoy muy feliz con mi nuevo teléfono móvil SPC Estela 2. Como una persona mayor, a veces puede ser difícil manejar la tecnología moderna, pero este teléfono cumple con todas mis necesidades. Los botones y teclas son grandes y fáciles de usar, lo que hace que llamar y enviar mensajes sea mucho más fácil. Me encanta que tenga un botón SOS en caso de emergencia, y también la configuración remota para ayudarme si tengo problemas. Además, la base de carga es conveniente y el color negro es elegante. Definitivamente recomendaría este teléfono para cualquier persona que necesite un teléfono fácil de usar y confiable. Compré este teléfono móvil para mi abuela, y no podría haber estado más contenta con mi elección. La tapa de teclas grandes lo hace fácil de usar incluso para aquellos con problemas de visión, y el botón SOS proporciona tranquilidad en caso de emergencia. La pantalla de 2,4 pulgadas es lo suficientemente grande para ver claramente, y el sonido fuerte de la radio es una gran ventaja. La batería también dura mucho tiempo. En general, es un gran teléfono móvil para personas mayores y lo recomendaría altamente. Acabo de adquirir el teléfono móvil Panasonic KX-210X para mi abuela, y puedo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La pantalla y las teclas grandes son ideales para personas mayores, y el botón SOS es una gran tranquilidad para la familia. Además, el teléfono es resistente a golpes y cuenta con una linterna muy útil. La batería dura mucho tiempo, lo que es una gran ventaja para personas que no suelen cargar sus dispositivos con frecuencia. En general, recomiendo este teléfono móvil para personas mayores que buscan un dispositivo robusto, fácil de usar y con funciones de seguridad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!